No creo, porque yo he oído hablar de algo de unos seis manos. El amor de Dios es un regalo. Y justo desde el principio, la oferta del amor de Dios era alcanzar a todo el mundo. Pero desde el principio, los hombres se han empeñado en rechazar. El amor de Dios ofrece el veneno. Nosotros queremos lo inmediato. El amor de Dios nos ofrece paz. Pero aún cuando nosotros rechazamos el regalo de Dios, su amor siempre nos alcanza. Esos reyes magos de los que tú hablas, fueron tres hombres sabios que sí aceptaron el regalo del amor de Dios. Para demostrarlo, le ofrecieron al niño tres regalos muy valiosos. Oro, incienso y mina. Pero además, ellos le trajeron un regalo mucho más valioso. Podríamos nosotros hacerlo bien. Y ya sabes, los hombres sabios de los que están saludando. Y ya sabes, los hombres sabios de los que están ayudando. Amén. 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 Amén.